Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros sean todos bienvenidos Hola que tal chicos como están? Nos encontramos hoy aquí en la 9 de julio porque es un día muy especial Es el día, el campeonato federal del asado, así lleva el nombre Así que huele a carne, comida, la tripa la traigo alterada Voy a intentar probar en algún local por aquí porque si se pueden dar cuenta está a full de gente La verdad es que es muy difícil que vaya a alcanzar a comer algo pero lo intentaré chicos de nada Voy a disfrutar bastante y les voy a estar mostrando un poco el evento Por si no pudieron venir obviamente lo disfruten aquí conmigo, venga Y lo mejor es que puedes encontrar música en vivo mientras comes tu rica comida Aquí la verdad es impresionante el lugar Y no solamente encuentras comida del país sino también comida fuera del país Como Venezuela, Perú, eso es increíble Bueno algo que me sorprende bastante es la gente, el público como se entrega a un evento como este Aquí es muy lindo, otra cosa impresionante es que no solamente vienes a probar la asada argentina Que es el enfoque, es a lo que tú vienes a hacer Pero también vienen de diferentes países a diferentes culturas, diferentes comidas para probar Y es porque también la diversidad tan extensa que hay de gente de otro país Aquí como yo mexicano también te encuentras desde peruanos, colombianos, alemanes, de todo tipo Eso le da un impresionante toque, que no hacen de lado a la gente que ya radica aquí después de muchos años Eso es increíble, ver que en cada lugar ponen como un localito para cada quien Y poder disfrutar de la comida, pues obviamente de su país estando tan lejos Eso es delicioso Bueno algo que le da el toque muy muy especial, obviamente si pueden escuchar seguramente es la música Donde aquí se representa bastante el folclore de Argentina, algo impresionante Quiero suponer que así es comerse un buen asado, no sé, en el campo escuchando esta linda música Diferentes tipos de artistas, algunos obviamente que yo no conozco le dan el super mega toque al lugar Se siente muy familiar el ambiente, todos disfrutando Creo que esto es muy lindo ver tanta unión entre tantos argentinos y obviamente personas que ya radican aquí Es muy genial pasarla aquí Me impresiona porque en México realmente no pasan ese tipo de cosas Es muy difícil ver un evento enfocado en la comida Como el amor que le tienen aquí al asado Eso es impresionante Realmente una locura disfrutar estos momentos Debajo de unos árboles cantaban unos pájaros Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábados Una vez que te quisí Y tu mamá lo supió Bueno, una de las grandes contras que puede hacer es obviamente que de tanta gente Es difícil alcanzar a probar comida en algún local Realmente está muy lleno, muy muy full Así que recomiendo que si para la próxima piensas venir a disfrutar algo así Seas turista o ya seas residente aquí a Argentina o viva en cualquier otra provincia Procura llegar temprano porque si yo no vas a alcanzar Yo obviamente quisiera probar todo lo que está aquí Todo se ve delicioso Pero es muy muy complicado por la cantidad de gente Voy a intentar, voy a intentar al final a ver si alcanzo a probar algo de comida La veo muy difícil, la veo muy difícil Pero lo voy a intentar y nada Como les digo, ese es el mejor consejo Traten, traten de llegar temprano para disfrutar de toda esta hermosa comida Y toda la cultura que hay Algo que me llama la atención Yo me preguntaba Cómo sabían quién era el que ganaba Obviamente en el reto de los asados Decía cómo eligen al que tiene que ganar Que creo que ya está por nada Al final aquí en las mesas ponían un código QR Esto se me hace muy interesante Donde tú escaneas el código Obviamente y aquí puedes votar por Cuál crees que fue la mejor provincia O el mejor asado que estuvo en el concurso Eso es una verdadera joya Bueno chicos no me pueden despedir sin saber cuál es el primer puesto Obviamente quién ganó Están a nada decirlo Y creo que dijeron que va a representar en donde dijo Hoy Escuchamos ¿Sí o no? ¿Quién es el ganador? ¡Vamos! Me está, me está, me está poniendo de tensión Y se me está acabando la pila ¡Vamos! La está haciendo más de emoción que en el gran hermano ¿Quién va a salir? ¡No! Pero pues ya dilo ¡Chinga! La está haciendo de emoción La está haciendo de emoción ¿Por qué me haces esto? De Formosa Ok, así que si tú eres de Formosa Quiere decir que se hace uno de los mejores asados en Formosa Se va Ya no quiere saber nada Noemi Ella quería que ganara ¿Quién querías que ganara tú? No, Neuqueno Salta Ella quería que ganara Neuqueno Salta Esta vez se llevó Formosa Saluda a Formosa Y bueno chicos No queda más que despedirme Disfrutar de este lindo momento La verdad la pasé genial Son de los eventos Yo sé que muchos me siguen pidiendo que haga más cosas aquí Chicos voy a estar suficientemente tiempo Para hacer mucho más cosas No se preocupen No me la voy a pasar a encerrar en un cuarto Como siempre me dicen Nada chicos Vine a disfrutar de este lugar Y me despido Espero que les guste el video Díganme qué más les gustaría que conociera Qué más lugares visitara Y cada que hay evento Por ahí me van a ver Así que nada Nos vemos hasta la próxima Y chau 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 Oh, soy curioso en el ángel oportuno, perfume de tu aliento Viene abrazado al diablo Tentaciones ofrendas al oído Viene abrazado al diablo Viene abrazado al diablo Viene abrazado al diablo